Este libro es un homenaje a los miles de compañeras y compañeros que dieron su vida en la construcción de la Federación. Pacheco Areco gobierna durante casi todo su periodo bajo medidas prontas de seguridad. En el seno de la CNT, la polémica se centra en cómo resistir el embate autoritario y la congelación de salarios. El 68 se agita nervioso. Desde el norte bajan por cuarta vez las columnas de los cañeros de Bella Unión. Crece la movilización estudiantil iniciada contra el aumento del boleto. Tres estudiantes son asesinados. Paros generales. Huelgas. En abril del 69, los obreros frigoríficos inician una huelga que durará cuatro meses. Los siguen UTE y bancarios. El gobierno reprime y militariza a los trabajadores. En la CNT se polarizan las posiciones tácticas de hacia dónde conducir la lucha. El proceso fundacional de nuestra Federación tuvo una insignia distintiva que marcó desde sus inicios un estilo particular de forja de la herramienta sindical. Desde el vamos se supo combinar las reivindicaciones inmediatas del gremio con propuestas de alcance nacional. Compañeras y compañeros que desde los comienzos, aunque provenían de diferentes extracciones políticas e ideológicas, soplieron trabajar por los intereses de todos los trabajadores y el bien común de los uruguayos. El 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo decreta la disolución de las cámaras y su sustitución por un Consejo de Estado. El movimiento sindical uruguayo responde con la huelga general y la inmediata ocupación de los lugares de trabajo y de los centros de estudio. Dígale sí al progreso y a la paz. Dígale sí al Uruguay. Sí porque Uruguay. También estamos aquí, también reclamando libertades, reclamando funciones, reclamando por salarios. Los trabajadores estaban sufriendo los efectos de una crisis y un gobierno que nos golpeaba muy particularmente a las capas más humildes de la población. Importan. A nosotros los trabajadores importan a todo el país. No solo porque el interés de la clase obrera y el pueblo se identifica con el interés de la nación, sino porque sin organizaciones sindicales no hay funcionamiento democrático en la sociedad. Y el pueblo ha dicho presente. Lo testimonian de esta multitud inmensa y pacífica, jubilosa y esperanzada. Ha dicho presente. Porque este es un pueblo que conoce sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades. Porque es un pueblo con madurez y cultura cívica. Porque es capaz de dar al mundo ejemplos únicos y magníficos de altivez, coraje e independencia. Como el de aquel ya histórico 30 de noviembre de 1980, cuando dijo no a la imposición. Cuando dijo no a la imposición de los detentadores del poder. Prometeo fue grande porque supo decir no a los dioses. Y el pueblo uruguayo es grande porque supo decir no a los dioses con pies de barro. Las conquistas propias de nuestro gremio, como el logro del laudo único nacional, los consejos de salarios o la defensa de la fuente de trabajo, estuvieron siempre marcadas por las peleas políticas como la lucha contra la dictadura y por los derechos humanos. Así como también la batalla ideológica por asistencia digna y cobertura para toda la población, que se cristaliza en la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Apunta precisamente en el sentido programático de los cambios necesarios para que la salud en este país sea accesible, igualitaria y digna para toda la población. Y en primer lugar para la clase obrera y los trabajadores. FUS en la lucha al son de La salud no va a aflojar a la calle y a luchar El pueblo unido jamás será vencido Obreros y estudiantes unidos y adelante Aumento de salario sin aumento de cuota Liberar, liberar a los presos por luchar A ver, a ver, a ver quién fija los salarios, si el Pueblo Unido o el Fondo Monetario Un preacuerdo lindo Con muchísimos puntos Que hacen a la vida general y de gremio Al conjunto de los trabajadores de la salud y junto a la mayoría subvertidos Esto es compañeros Acumular fuerzas para una instancia nueva La lucha no termina hoy En esta asamblea sino que continúa Y junto a esto incorporamos Plan de emergencia por un sistema único de salud Cuotas según ingreso Asistencia igualitaria Y accesible para el pueblo Soluciones ahora Y no pago de la deuda externa Y aparición con vida De los desaparecidos Y juicio y castigo a los culpables Volverá la alegría A enredarse Con tu voz A medirse en tus manos Y apoyarse En tu sudor Borrará Las muecas pintadas Todas las luchas que fueron exitosas Fueron las que supieron combinar la movilización Y la negociación en un proceso dialéctico Donde todo conflicto tiene un inicio Un desarrollo Y un final Con la firme convicción de continuar aportando también En el avance de la conciencia colectiva Que siga luchando por un mundo sin explotados ni explotadores La memoria nunca es total Tampoco imparcial Siempre está en movimiento Y alimenta permanentemente nuestro presente Y el futuro que estamos construyendo El propósito de este libro Es transmitirle a las nuevas generaciones Las ideas que fraguaron estas cinco décadas De lucha cargadas de utopías Cada vez más vigentes Con la plena confianza en que otras y otros Continuarán escribiendo nuevas y mejores páginas De los desafíos que vendrán en los próximos tiempos Unidad para vencer Unidad para avanzar Unidad para crecer Unidad para crecer Siempre juntos, siempre unidos, construimos la salud Marchando con esperanza, alegría y confianza Y de frente con la gente Y luchar para cambiar Vamos por mal